Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Fotografiarte a través de nuestras plataformas digitales en YouTube como iBlueTV, en Facebook, por supuesto, como iBlueRadio y repetición horas más tarde en Instagram como iBlueRadio.es. También pueden seguirme en mi red de Instagram, Profesional Sara Loza, al final también podrán ver mi cuenta y bueno, como siempre, les invito a dejarme comentarios, a seguirme y también a través del Instagram de iBlue, cualquier sugerencia o invitado, estamos nosotros abiertos a recibirlos en este espacio en el que hablamos no solo de fotografía, sino también de arte en general, por eso se llama Fotografiarte con la mayúscula. Y como siempre lo digo, tenemos hoy nuevamente un invitado muy especial para nosotros, un aporte importante en nuestro programa de fotografía y arte. Él es Salvador Kingman. Es un ilustrador y ilustrador artístico de personajes y productos de la ciudad de Quique. Así que hoy contamos con su presencia, Saki Salvador Kingman. Bienvenido a nuestro programa Fotografiarte. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Y gracias, Sara, por la invitación. Bueno, Saki, bueno, yo te he seguido, como siempre me encanta decir, como conozco a muchos de mis invitados y en tu caso, pues te he seguido en las redes, he seguido tu trabajo e incluso desde antes de tener este programa. Me pareció su generis muy particular. Me gustó, te he dado likes. Gracias. Y me pareció oportuno invitarte. La semana anterior, bueno, tuvimos un invitado también, un ilustrador, pero que más bien otro estilo, ¿no? De Guayaquil que juega, Sintescoch, que juega más bien con fotografías y con trazos, ¿no? Muy elementales, pero que de comunicar a través de la imagen y, pues, que llega a su público. Tú tienes otro estilo. Es un estilo fuerte, un estilo barroco, un estilo intenso. Además, debo de decir que Saki es familia, él nos irá en detalle, del reconocido pintor Eduardo Kingman. Entonces, él, al mismo tiempo que hace ilustraciones, tiene una tónica de lo que puedo ver de pintura en sus ilustraciones. Entonces, coméntanos un poco de tu arte, de tu tendencia. Bueno, yo comencé desde muy niño a dibujar, ¿no? Porque tenía un ambiente muy artístico en la casa. Más que a través de mi tía abuelo, era a través de mi padre, que también se llama Eduardo Kingman. Entonces, él, desde muy niños, a mis hermanos y a mí, nos ponía, por ejemplo, la mesa para que dibujemos. Nos llevaban a museos de arte. Siempre estábamos rodeados de eso. También nos enseñaban libros de arte, libros de ilustración. Eso me comencé a enamorar desde muy pequeño del dibujo. Y las influencias son desde la familia hasta la cultura que uno recibía de ese tiempo, que es los dibujos animados, las series fantásticas, las tortugas niñas. Toda la cultura de ese tiempo que recibíamos en la televisión, básicamente. Y siempre dibujé desde muy niño. Luego decidí estudiar diseño gráfico y la verdad no me gustó mucho. Y me fui por otra movida, que es las artes marciales. Luego retomé lo de la ilustración y el diseño, pero más autodidácticamente. O sea, yo no fui a la universidad, sino que fue un proceso de ir aprendiendo poco a poco. Mi hermano me enseñaba los programas para ilustrar digitalmente. Sí. Y la parte de ilustración manual, que también trabajo, la hice yo. Fue un proceso solo. Sí. ¿Empírico? ¿Perdón? ¿Empírico? Sí, sí. Sí, o sea, fue como espontáneo, como fue saliendo y luego decidí, dije, ok, quiero hacer esto el resto de mi vida. Y comencé, básicamente comencé alentado para ver cómo me podría dar de comer esta plataforma de la ilustración. Y comencé a hacer una marca. Ese fue mi, una marca de diseño con mis personajes para hacer productos. Entonces, dice, comencé a hacer stickers, comencé a hacer pin, así poco a poco fui ampliando. Y por ahí, la marca Saki. ¿Qué significa Salvador Kidman? Todo el mundo piensa como que es algo japonés. Que debe decir algo japonés, pero la verdad nunca lo pensé en eso, sino como de Salvador Kidman. Sí, sí. Eso. Y hasta hoy, ya la marca tiene, comencé en el 2006, más o menos, comenzó la marca. Y desde ahí trabajo, básicamente trabajo para mí mismo. Tengo... ¿Perdón? No, perdón, me decías, si tienes, te interrumpí. Ah, ya. Que trabajo desde ese tiempo, desde el 2006. Y básicamente trabajo para mí mismo. Y a veces me salen proyectos de otras cosas, pero es freelance. O sea, entonces, no trabajo para ninguna agencia de publicidad ni nada, sino gente que quiere una ilustración mía, o que quiere un mural, o que quiere una ilustración digital. Y eso, sí, básicamente. Muy contento de hacer lo que me gusta. Hermosísimo, sí. ¿Cuál que ya tomó Saki un repunte como marca? Más o menos desde el 2006, dos años después, comencé a ir bastante a ferias. Ferias de diseño independientes que surgieron mucho en Quito. Era ferias que se hacían en bares, hacían en parques, es muy chéveres. Y ahí comencé a ir a ferias y comenzó la gente a conocerme. Igual... Perfecto. ¿Perdón? Sí, igual trabajas, perdón. Igual trabajo con ediciones muy limitadas. Entonces, hago, digamos, diez camisetas, ya. Vendo esas diez camisetas, luego hago más, más, más. Y siempre estoy haciendo nuevos productos. Me encanta hacer productos. Es de las cosas que más me gustan. Hermoso. ¿Tal vez has participado en alguna feria en otro país? Así como feria, feria de ir y vender mis productos, no. Pero sí han expuesto alguna vez algún trabajo mío en algún otro país, sí. Pero no, feria no. No me he arriesgado todavía. Diría muy bien. Muy particular. Muchas gracias. Con respecto a tu labor, vamos... Sí, a ti. Vamos a empezar a hablar sobre la ilustración uno que nos has compartido. Que se titula, bueno, fue para las muestras Ventanas de Quito en Zaragoza, España. Entiendo que... Háblanos de esta ilustración. Entiendo que se participó en este país europeo, ¿no? Bueno, esa fue una ilustración muy significativa porque fue como una ilustración que me pidieron para una muestra internacional. Entonces me esforcé mucho porque era una muestra que se llamaba Ventanas de Quito en Zaragoza, España. ¿Sí? ¿Cómo te contactaron? ¿Perdón? ¿Cómo te contactaron para ello? Fue por del boca en boca. Sí, había expuesto antes en una... en un bar en Quito que se llamaba La Naranjía Mecánica. Y luego se contactaron conmigo y fue chévere porque fue una... recién comenzaba yo con mi trabajo. Entonces estuve otros ilustradores de Quito que eran mucho más reconocidos y me esforcé mucho y fue una interpretación chistosa porque es una ilustración de Quito pero con mi estilo. Entonces está... Sí, la viste. Sí la viste. Está el panecillo. Y la estamos viendo en este momento en el programa. De hecho se puede ver el Parque La Carolina. Bueno, el detalle de Quito en sí, ¿no? Sí, y metí ahí todos mis personajes. Inclusive fue muy gracioso porque tiene cosas escondidas. En ese tiempo era mi... mi novia, mi esposa actual. Y ella tiene un restaurante en Cumbayá. Entonces fue chistoso porque inclusive le puse al restaurante. Entonces tiene muchas cosas muy escondidas y bien contento de que se haya publicado y se había expuesto. Hermosísimo. Sí, muy icónico. Gracias por compartirnos esa ilustración hermosa. Ahora, también tenemos otra ilustración, barroco, se titula, ¿no? Para la publicación y exposición Ilustres Ilustradores, donde podemos ver por supuesto tu nombre exacto. Sal, que nos has explicado. Bueno, esa ilustración fue de las ilustraciones que más me han costado digitalmente, de las que más me han costado hacerlo. Y obviamente me esforcé mucho porque fue una convocatoria nacional para hacer un libro de tapa dura, que se llama La Caja Negra, y exponerlas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Entonces participé y salí para la exposición y para la publicación. Inclusive en el libro me pusieron la contraportada, también es mía. Fue chistoso porque ese estilo que tiene la ilustración es un estilo que hasta ahora lo uso mucho, que es mucho detalle. Me encantó la idea de poner mucho, mucho detalle. Y eso, y es barroca. Mi trabajo es muy barroco, meto muchos detalles. Es como la cultura barroca. Sí, y realmente te voy a decir algo. Definitivamente está implícito el arte en tus venas. O sea, ADN, como le dicen, porque pues no son ilustraciones muy simples de hacer. Vamos al tema de la complejidad en la elaboración. Tal vez para ti sean simples, pero aún así vi que te tomó, te toman a veces un mes o más hacer este tipo de ilustraciones. Entonces, sin desmerecer a otros ilustradores que tal vez nos presentan muestras más sencillas, pero que por ello no dejan de ser muy valiosas y muy hermosas. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo que tú haces en tus ilustraciones es bastante elaborado. Como dices, muy barroco. Entonces, este mucho detalle y que para ello realmente sí se necesita, además de tener auténticamente el arte en las venas, porque además mencionaste al inicio de la entrevista que has sido empírico, ¿no? O sea, autodidacta con esto. Así que mil felicidades por ello también, por tu trabajo. Como siempre, pues hay que sacarse el sombrero con las personas como tú, que nos dan muestras artísticas muy interesantes. Y es un aporte, me parece, que se puede proyectar muy bien, no solo en el mercado nacional, sino también como te pasó en España. Bueno, coméntanos también de la ilustración por número 3. Por cuestiones de tiempo voy un poquito rápido. Se llama Pop. Veo muchos muñequitos ahí. Coméntanos esa inspiración de dónde vino. Verás, esa ilustración la puse, te la compartí, porque es una ilustración que la hago a mano. Entonces, las dos anteriores fueron digitales. Y esta es una ilustración a mano. Bueno, y la trabajo con unos marcadores que se llaman postra, que son japoneses, y el proceso es muy largo, porque primero se la tiene que hacer el boceto, luego tienes que poner una capa de marcador, dos capas, hasta tres o cuatro capas, y luego poner detalles a todo. Es muy largo. Y lo interesante de esta ilustración o obra es que no tiene lado. Entonces, tú la puedes girar a cualquier lado y no tiene. O sea, es como que puedes ponerle de un lado o del otro. Y también es últimamente lo que estoy haciendo mucho, también ilustraciones en lienzo. Sí. ¿En lienzos? Sí, ese es en lienzo. Ah, bueno, loco. Y esa... Creo que vamos hacia la pintura, ¿no? Lo que decía, que tenemos esa impresión en tus ilustraciones. Está bien. Sí, sí, y esa fue expuesta... Ajá. Esa fue expuesta en la galería Kingman, en una muestra que tuvimos la familia, que se llamaban los Kingman. Entonces, chévere fue. Fue tu aporte, así es, increíble. Y en la ilustración cuatro, que fue para un mural, ¿no? Trabajado en la Biblioteca de las Artes. Se ve una puerta, en realidad, y una pared roja. Realmente parece más una pintura, pues, interesante. Un poco abstracta, diría yo. Tú coméntanos de ello. Bueno, yo les compartí esa... ese mural. Fue en septiembre y fue... ...en Guayaquil, en la Biblioteca de las Artes. Y chévere porque me dieron libertad total. Lo único que me dijeron, puede ser negro, gris y blanco. Entonces, fueron tres en el aire. Todo lo que hay ahí es mucho, mucho. Y, bueno, agradecido de haber trabajado... ...la segunda vez que he trabajado en Guayaquil. Agradecido a Pili Estrada, que es la que me contrató. Y esa es en la área de la Biblioteca de las Artes. Que decían los niños. Sí. Cuando quieran, para que vayan a ver. Claro que sí. Por supuesto que los has invitado para que vayan a ver tu mural. ¿Algún comentario de los niños en general que se te haya quedado así o...? O sea, en general, también tuve la oportunidad de dar un taller ahí. Es hermoso. Mucho de mi trabajo es basado en los niños. A veces, mis ilustraciones pueden ser muy fuertes. A veces muy tiernas. Inclusive, tengo toda una línea de trabajo mío que se llama Cacayuña, que es todo basado en mi hija de cinco años. Entonces, tengo toda una línea que es de ella. Entonces, sí, parte de mi influencia son los niños, obviamente. Me encanta trabajar. Hermoso. Hermosísimo. Bueno, ahora vamos... Con esto, pues, tenemos las ilustraciones más relevantes, aunque hay muchas que pueden ver en tu Instagram, que lo vamos a poner al final, ¿no? De Saki, Salvador King, así se llama. Entonces, lo vamos a detallar. Y tenemos también a tratar el tema de las exposiciones. Solo por, como te decía, temas de tiempo, coméntanos las dos exposiciones colectivas que hayan sido para ti más representativas por cualquier tema. Bueno, Zaragoza, porque fue de las primeras. Y la otra fue en la Casa de la Cultura, que era de ilustradores jóvenes. Esa fue, tal vez, porque estuve también rodeado de ilustradores que admiro mucho, ¿sí? ¿De Quito o de varios lugares del país? Era del país. ¿Ilustradores de solo Quito o del país? Del país. Por ejemplo, ¿a qué ilustrador del país tú admiras? ¿Ejemplo? Roger Icaza, Marco Chamorro. Me gustó mucho el trabajo de Cinte Scotch, que lo... ¿Te gusta? Me gusta, es muy original, me gustó mucho. Hay mucho talento. Sí, Cinte Scotch es chévere, pero Aulalia Cornejo, hay muchos, hay muchos, hay mucho talento aquí. Que te gustan. ¿Y algún ilustrador internacional que tú admires o que tal vez también te inspires en él, eventualmente? Hay bastantes también. Hay un ilustrador y artista que vivió en el Ecuador y que fue de mis primeras influencias. Se llama Motomichi Nakamura. Él vivió y tiene... El esposo es de acá del Ecuador, que es internacional, ahora vive en Nueva York. De los que más he tenido influencias. Pero hay un montón. Hay un montón de talento. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, y de las exposiciones individuales, también menciónanos dos exposiciones individuales que te hayan llenado más el corazón, ¿no? Son las tuyas en este caso. Claro. Verás, la primera es... Fue también al comienzo, cuando comencé, fue un hito que se llamaba La Huila. Y ahí hice mi exposición con todo mi esfuerzo. Entonces nadie me... La exposición ni nada, si no fue todo. Fue chévere. Y de una tienda en el Centro de Arte Contemporáneo, se llamaba La Tienda del CAC. Esa fue solo de ilustración con marcadores Posca. Sí. Fue chévere también. Más de ilustración a mano. Esas dos. A mano, interesante. Con muñequitos igual, ¿no? Siempre con personajes. Siempre monstruos y personajes. Sí. Incluso vi uno de tus muñequitos que se me parecía. Ahora, dime tú. Puede ser que me estoy equivocando, pero me pareció un muñequito que era como el armonedón, así con unos colmillos. No sé. Unos muñequitos... Sí, le hice al COVID. Tengo muchos. Por ejemplo, aquí puedes ver alguno. Tengo este. Son así. Son así. Tengo muchos. Bellísimos. Bueno. Y ese es un almohado. Es un almohado, un cojín. Si quieres, te puedo enseñar algunos productos que tengo aquí. Que tú también los vendes, nos decías. Claro, los vendo en mi marca. Muéstranos otros productos. Bueno, tengo gorras. Ah, bellísimas gorras. Sí, con el muñequito. Y me imagino, dice Saki, ¿no? Tengo libretas. Bellísimas libretas para tomar apuntes. Ok, con algunos de tus diseños. Ok, sí, sí. Este es de mi... Te voy a enseñar. Este fue mi producto, como que se diría el que más admiro. Es mi libro. Ok. Coméntanos de tu libro. Bueno, mi libro fue editado por una editorial que se llamaba Jupuy Ediciones. que ya desapareció, pero los gestores eran Alberto Ruiz y Margarita Ledesma, que son guayaquileños. Y ellos tuvieron una editorial de ilustración internacional. Y me invitaron a trabajar con ellos. Realmente no lo podía creer porque esto fue en el 2013 que salió el libro. Y era... Yo me sentí hasta mal así de sacar el libro porque dije, chuta, no me merezco. Porque es un libro hecho en Corea. Es increíble. Y súper, es mi orgullo. Ya te deseé llegar uno para ti. Sí, claro que sí. Ya te voy a poner mi dirección por interno para que me hagas llegar. Y pues te lo agradezco de antemano mucho porque valoro el arte, tú sabes. Bueno, en mi caso soy fotógrafa, comunicadora social. Me enfoco mucho al tema de la comunicación de la imagen. Entonces, para mí el arte pues me apasiona. Tenemos este espacio. Así que para mí es un regalazo el que me piensas estar bien. Seguro. Ahí con dedicatoria. Eso, con una dedicatoria. Claro, Misaki. Ahora, coméntanos, pues sí, ese libro. Ese libro, ¿cómo se titula? ¿Es el libro negro? Este de aquí. Ajá. Se llama Esaki. Es el libro. Ok, Esaki, por eso está el nombre. Y aquí está el arte, bueno, en inglés, el arte de Salvador Kigma. Hermosísimo. Pero también tienes un reconocimiento importante de un libro que se llama el libro negro, ¿correcto? Sí, bueno, ese libro fue el que me permitió sacar este otro. Porque fue igual una convocatoria nacional y la persona que le ponía la portada en ese libro le hacían uno propio. Entonces, gracias a ese libro, pude yo sacar este. ¿Qué fue el resultado, Saki? Maravilloso, Saki, maravilloso. Me encanta. Bueno, algún mensaje que tú nos quieras dar como artista que eres, pues que ya tienes también, ya hablamos de algunos años, de estar dentro de este mundo del arte, bueno, aunque nos has dicho que desde niño tú ya fuiste viendo, ¿no? Cómo canalizar tu don, porque es un don lo que tú tienes, definitivamente, se lo ve implícito en tus obras. Y, pues, quisiera que nos des una pauta, ¿no? A los artistas, que nos des una guía. Tú sabes, siempre es interesante compartir la experiencia personal y, pues, dar una motivación a los demás. Bueno, mi mensaje sería, lo que yo siempre he hecho, es hacer lo que uno quiere, ¿sí? O sea, no importa que la gente piense, sino lo que tú pienses de tu obra y simplemente disfrutar, porque uno vive una sola vez, entonces uno tiene que hacer en la vida, eso es para todo. Es hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Eso sería mi mensaje. Cualquier cosa. Maravilloso mensaje. Justamente estaba pensando que qué dirían muchas personas, ¿no? De los artistas, sobre todo, ¿por qué? Vamos a decir la realidad. Las personas empiezan a admirar comúnmente, ¿no? Siempre hay excepciones en la gente, en el mundo, pero empiezan a admirar a alguien cuando ya es muy famoso, ¿no? Pero, entre tanto, cuando no es famoso, te miran como algo raro, una persona rara, dicen, ¿y qué estará haciendo él? Realmente piensa que va a vivir de lo que está haciendo, ¿no? O minimizan eventualmente el trabajo de algunos artistas. ¿Qué ha sucedido en el mundo con grandes artistas importantes? Voy a citar uno en el caso de la pintura, como sabemos, Magot, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que a veces esperan, pues, que ya casi fenezcan para decir, guau, qué grandioso trabajo. O no es contemporáneo el trabajo que ellos realizan, o no va a veces con la realidad social que viven en ese instante. Pero de eso se trata. El mundo ha cambiado y seguimos cambiando. Y, pues, debemos pensar como artistas, y bueno, para las personas en general, que debemos tener una mayor apertura a nuevas propuestas, ¿sí? Porque el sentir de la nueva era también es diferente. Y, bueno, en el caso, como repito, o que pasó en el programa anterior, los ilustradores, pues, son parte de esta nueva generación, digamoslo, ¿no? Y la fusión también, como se da la fusión en la cocina, como se da la fusión en la fotografía, como se da la fusión, en este caso, en ilustración, y así sucesivamente, ¿no? En algunos bailes que se mezclan, tú sabes, en algunas canciones que luego ya no es solo una balada romántica, sino que a veces se mezcla con un flamenco, por ejemplo, ¿no? En fin, de ello se trata, que queremos converger, que queremos sentirnos identificados como artistas el uno con el otro. Y que, como tú dijiste, Salvador, Saki, nosotros queremos hacer lo que cumplir con la misión, que es la de dejar una huella pequeña o grande con nuestra pasión, en lo que podamos y sabemos hacer. Así que, bueno, Salvador, me ha dado un gusto enorme de poder compartir tus ilustraciones, pues, de poder tenerte también en mi programa, de que sea una realidad, un amigo más de nuestras plataformas digitales. Mira cómo es esta maravilla, esta magia que nos permite en las redes sociales, y, bueno, pues, se crea también una credibilidad, ¿no? Así que, Salvador, seguimos en contacto siempre, y, bueno, pues, ya te paso por interno mi dirección con calmita para recibir tu libro, que lo tendré entre los más valiosos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, súper chévere, conversar contigo, que ha sido básicamente una conversación. Me alegro mucho, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Salvador, y muchos ánimos, ya después veremos el muñequito COVID, que también lo tienes en tu Instagram. Sí, seguro. Perfecto, ok, ánimos, y síganos en nuestras redes sociales, pueden ver la red social mía, y, perdón, que me adelante, de Salvador, y mía, y también la de iBlueRadioPulse, a través de Instagram, síganos, y, pues, los esperamos todos los miércoles, 12 horas, en Fotografiar. Te aceptamos comentarios y sugerencias. Un abrazo fuerte y fraterno. Chao, gracias.